Se celebra en Madrid, en IFEMA, el Salón del Gourmet, una feria internacional de comida y bebida de calidad. ¿Quieren ustedes probar bocado? Pues vean, aquí la mirada engaña, por lo que más vale fiarse del gusto. Tenemos 36 sabores diferentes de croquetas. Nada es lo que parece en el Salón del Gourmet. Tenemos croquetas de chipirones, croquetas de iturrija, chocolate, pirono. Una transformación culinaria en la que el cava se convierte en postre. Manzana amaretto, piña coco, violeta frutas del bosque, fresa menta, naranja, pétalos de rosa. Tiene una base de vino chardonnay con una base de cava y un componente que es fruta. Es gasificado, tiene 8 grados y es algo que encanta a las mujeres sobre todo. Es un producto femenino, 100%. Y el vermouth se vuelve ecológico. Es el primer vermouth del mundo realizado 100% con toda la materia prima ecológica. Desde la cepa, desde la uva, hasta el producto final que te puedes tomar aquí en un vasito de vermouth. Hasta casi mil novedades gastronómicas de esos bocados que hasta ahora nunca antes habían probado, como este queso en forma de flor. Productos de toda la vida con un toque delicatessen donde la innovación no siempre está en el futuro. Nosotros llevamos siglos produciendo queso, siglos elaborando queso de la manera más tradicional. Tenemos 430 quesos diferentes, no tenemos fábricas, tenemos queserías tradicionales, tenemos 600 y seguimos elaborando nuestro producto como ancestralmente se hacía. Un importante escaparate internacional para la gastronomía española que revoluciona y se reinventa, sin olvidar sus orígenes. Esos orígenes, no tenemos máskeeping. Esos regresos... Vamos a ver. Esos regresos... Vamos a ver.